Nos encontramos aquí con don Roger Patiño. Su historia empresarial, su historia profesional, su devoción por la comunidad, por la educación, por impulsar una descentralización que usted mismo ha apuñado como federalismo. Todo eso me viene a la mente así de momento. Ese recorrido por allá por los años 50, 60 del país, no solo de Chiriquí, Darien, trabajando con empresas relacionadas con el agro. Cuéntenos de sus primeros recuerdos por allá, por cuando usted ya tenía uso de conciencia sobre lo que era esta comunidad acá, la provincia. Bueno, bueno, mira, en primer lugar yo vengo de Hualaca. Yo nací en el Hospital de David, pero de origen hualaqueño, donde había, recuerdo una cosa que me llamó la atención siempre, subir la loma al río Hualaca en carro, era una odisea, era con cadena. Y también recuerdo que había que pasar por la finca de la Mercedes, que fue el presidente de la República, que le llamaban caballero de la política. Había que pasar por la finca y había que quitar las trancas. Para quitar la finca y nos graduamos en divisas y empezó otra dimensión, con una influencia de Costa Rica, porque hicimos un quinto grado en Heredia en el año 47, que creo que es lo que más me impactó en mi vida. No lo entendí si no 60 años después. Y ahí entendí ahora que es un país que nos lleva una ventaja en educación. Con todas las cosas que queramos decir de ellos, nosotros con el canal y ellos sin canal, tienen una productividad enorme, usted lo sabe mejor que yo. Dice, primero en Hualaca, segundo grado en el pueblo de Chiriquí, tercer grado en Sucre, en el centro escolar, cuarto grado en Hualaca, quinto grado en Heredia, Costa Rica, y sexto grado en Hualaca. Es un periplo. Y la secundaria fue casi lo mismo. Bueno, dos años en Feli Olivares. Recuerdo un Feli Olivares que cruzábamos. Ahí en la avenida Valdía, en dos troncos, para cruzar las dos quebradas, donde estaba Antonio, y eso eran unas quebradas que había cruzado por troncos. Ese era un camino, no era carretera. Después hice el tercer año en Bugagua, después a Divisa. Y ahí vino la conexión con la agricultura. Bueno, en la salida la agricultura siempre estuvo por donde nació. Exacto. Ahí vino la agricultura, nos metimos en el negocio donde iba a producir piña por sindica. Nosotros sembramos piña en tu pueblo, en Porcosito. ¿Tú sabes? No, no. Allá sembramos 30 hectáreas de piña, en las tierras de Antonino Cuevas. ¿Esto fueron emprendimientos ya de empresarios? De empresarios. Sembramos 30 hectáreas ahí. ¿En qué año fue? Por allá por 70. Y sembramos 20 hectáreas en un concito. Y en Jaco teníamos como 15 hectáreas. ¿Y los estudios en Divisa fueron como bachilleres? Agropecuario. ¿Se llamaba Isla también? Sí, se llamaba Isla. Y estuvimos, tuvo la circunstancia de que el punto 4 de los Estados Unidos, Estados Unidos de Alcanza asumió la administración de Divisa. La administraban los norteamericanos. Y eso les dio un impulso a la escuela, pero aún así yo creo que terminamos lo mismo. El problema es simple. El que sabe, gana el juego. El avance del conocimiento en Panamá, aún para el agricultor hoy día, es una muralla, ¿no? Yo trabajé con una empresa con la cual tengo que reconocer que impactó mi vida porque el dueño de la empresa es un hombre con una visión extra, que está vivo. una visión extraordinaria. Te puedo decir una referencia de él. Se llama Francis Escoferri. Él, a los 25 años, te estoy hablando del año 1951, yo estaba en Concepción en el colegio, y él estaba fundando la Vitalat. Con 25 años de edad, ¿quiénes eran sus socios? Fernando Aleta, Luis Mar, los niveles a los 25 años, y fundó Yeta. Y la empresa, él era el dueño de la agencia Escoferri. Y para mí fue una experiencia de educación enorme. Yo trabajé con ellos como 10 años en venta de productos agropecuarios. ¿Era lo mismo de agencias Escoferri? Es lo mismo de agencias Escoferri. Eso me permitió conocer todo el país. Él me dio una expresión que marcó mi vida. Le dice, mira, la regla de la compañía es la siguiente. Si tú crees que para vender tienes que poner el carro con la llanta para el aire, ponla. A lo claro. Esa es tu decisión. Tienes que desarrolla tu creatividad. A mí eso me marcó, porque me parece que eso es lo que es una empresa real, dejar que el individuo se realice. El nombre Vitalat fue inventado por ellos. No es que era de ellos. Era de ellos. Ellos compraron la tierra, ellos le enseñaron la planta, ellos la trajeron. Con ellos vino, yo no sé si, Coiner, creo que Coiner, el papá de Ricardo, trabajó con ellos. Pero recuerdo una cosa que siempre me llamó la atención. Un día que yo le fui a vender producto agropecuario a Luis Martín, allá en su finca. Yo llegué ahí, la oficina no tenía, la división no llegaba al techo. Entonces, yo escuchaba lo que él estaba hablando con alguien que yo no conocía ni sabía quién era. Y escuché una expresión mágica. Luis Martín le dice a la persona que yo no sé quién era, no hay problema. Yo me meto en la sociedad, salvo una condición más. escuchando, no viendo nada. Y le pregunté a cuál, dime quién va a administrar. Eso me parece que eso es algo que nosotros tenemos que entender. ¿Qué es lo que le pasa al país? ¿Quién administra el país? ¿Quién administra el hogar? El juego de la vida es la administración. Vas a beibol, es la administración. Vas al fútbol, es la administración. Donde te metas es la administración. Yo tengo que mencionar que yo tuve un padre con una creatividad fuera de los promedios. Él en el año cuarenta y pico montó una apiladora con agua. No usaba gasolina, no usaba electricidad, no usaba aceite, no usaba nada. Agua. En Valaca. Una rueda perco y eso movía todo. Después trajo aquí la primera fábrica de paila, aquí a David, de aluminio. ¿Y cómo hizo eso? Era la segunda guerra mundial, había terminado y había un montón de desechos de aviones. ¿Qué era aviones? Aluminio. Entonces se lo traía por esa carretera infernal las alas en unos camioncitos de eso que había en esa época y puso la fábrica de paila. Yo recuerdo que yo salí un día con él a vender. Me llamó la atención que compró una paila de hierro. Está metiendo paila, se pone a comprar paila de hierro. Llego un chinito y le digo, el chinito no le ponía mucha atención. Déjame hacer una prueba. Paila de hierro, la tiró, se partió. Paila de aluminio y tuvimos que torearla. Él trajo aquí la primera fábrica de vela y la vendió y trajo otra que era más barata y compitió con el que se la había vendido. Trajo cinco fábricas de vela. Todo esto parece que tenía un padre muy creativo. ¿Cómo se llama? Germán Patiño. Germán Patiño. Muy, muy creativo, pero faltaba administración. Que es la clave del juego. La vida no importa cuál es tu estatus, cuál es tu condición. O sea, que la vena empresarial viene del Patiño patriarca. Nosotros empezamos con una fábrica de almidón de yuca. Mi hermano y yo, el de Mataliana. Fui a Costa Rica a ver una fábrica muy, muy, no era fábrica industrial, sino muy casera, pero eficiente. Nosotros vinimos y sembramos la yuca, sembramos 40 hectáreas de yuca. Imagínense. y empezamos a producir y cuando estábamos sacando el almidón nos salía rojo, azul, verde, negro, menos blanco. De todos los colores, menos blanco. Y el almidón si no era blanco, no. El almidón, apareció un hombre por ahí de Guasquerú y nos dijo el problema de ustedes, ¿saben cuál es? La madera que usa para que el agua corra para decantar el almidón. Esa madera tiene un ácido que trae todos los colores. Ese detalle cambia todo. Soy del Chiriquí, el valle de la luna. Desde mi guía hasta la frontera, nunca murica hasta fortuna. Soy del Chiriquí, el valle de la luna. Una tierra de producción por la cual sus hijos sudan. Soy del Chiriquí, el valle de la luna. Gana un bravo de mato y machete y una tierra cual ninguna.